Hola chicos y chicas, bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. En este video vamos a aprender las palabras que inician con la letra I. Iglu, iglu, iglu. Imán, imán, imán. Igual, i, igual, igual. Isla, is, la, isla. Indio, in, dio, indio. Idea, i, de, a, idea. Idioma, i, di, o, ma, idioma. Ícono, i, co, no, ícono. Iniciar, i, ni, siar. Iniciar. Internet, i, ter, net. Internet. Infantil, i, fan, ti. Infantil. Iglesia, i, igle, siá. Iglesia. Iguana, i, guan, na. Iguana. Ilegal, i, le, gal. Ilu, i, i, lu, sión. Ilu, sión. Ilu, sión. Igualdad. I, gua,, dad. Igualdad. Inodoro. 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 Ingeniero. In, ge, ni, ro. Ingeniero. Impresora. In, pre, so, la. impresora instrumento instrumento hemos llegado al final del vídeo chicos recuerden que si les ha gustado me pueden regalar un like o pueden compartirlo o si les gusta el contenido del canal los invito a que se suscriban es gratis muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo